Soy Evo Morales, soy Evo Morales, soy Evo Morales Un juego que hace mucho quería jugar, pero dije, lo voy a jugar cuando esté en la Playstation 5 Si algún día puedo tener la Playstation 5 y llegó, y lo compré con el pack que viene con el Spiderman remasterizado Sí, gente, pagué, digamos, el Spiderman Ultimate Edition Es impresionante el nivel gráfico de Spiderman Remastered Realmente noto el remasterizado No me cae mal la decisión de que le hayan cambiado la cara Es chocante al principio, después te acostumbras, me parece Pero creo que la seriedad la mantiene más el otro protagonista No lo estoy comparando con Mike Morales, eh Lo estoy comparando con el que sería Peter Parker ¿Se acuerdan que le cambiaron la cara a Peter Parker en este remastered? Bueno, no luce mal como Spiderman Pero la verdad es que me caía bien el otro, el primero, ¿no? La verdad es que ese sí, como que se lo notaba un poco más serio y más de su edad El Spiderman este de remastered, digamos que luce más como un Tom Holland, un poco más pibe, ¿viste? Es como que lo ves y se te hace más chico que Mary Jane, ¿no? Es como que tiene cinco años menos que Mary Jane, pero bueno Sacando eso es un juegazo, obviamente, por eso lo compré La verdad es que es una obra maestra para mí, el primero, y es mejor y más superior Que el Evo Morales a seguida, ¿viste? Y que el Mike Morales Toda la vida Pero la verdad es que este juego, si bien se vende como una expansión Para mí es un juego independiente Que continúa las aventuras Le da una pausa a Peter Parker para que se aliste Mike Morales Y para darle un poco más de coherencia a la siguiente historia que sería el Spiderman 2 ¿Qué me gusta de este juego? Primero, que haya nieve ya hace que haya un cambio grande También en las calles hay menos gente por el frío Dependiendo la zona, ¿no? Acá, mira, justo hablo de un montón de hormigas Tengo el gato acá, rá adorable Los detalles que tiene este juego Son espectaculares Son infartantes Guau, pará Mirá, me pongo acá y se le ven todos los detalles Todas las texturas El pelaje Vamos a los ojos Y se le ve el reflejo de los ojos Es increíble, loco El nivel de detalle que tiene La nitidez que tiene Miren, me acerco y miren Estela pura esto Esto es de verdad, o sea El reflejo de la ciudad La iluminación Las partículas Mirá el helicóptero allá Si lo oculto se ve todo más lindo Va a 30 FPS Como para mejorar Parecieron un poco mal los gráficos Porque se tiene que Tomar la molestia De acercarse De mostrar todo Cuando nos acercamos Y miren lo que es esto La textura de los ojos Una locura Esto con Ray Tracing Debe ser espectacular Yo no lo tengo activado Porque prefiero mil veces jugar A 60 FPS Recuerden que es una consola De 500 dólares Digamos, no es una placa de video De esas que valen 500 dólares O sea, es una consola Que vale 500 dólares Y que trae todo Va a ser lo posible La consola para ir a 4K Para intentar por lo menos Llegar a esos 60 FPS Ya sea eliminando Algún que otro elemento O bajándole la textura La calidad de alguna textura Y todo para llegar A los 60 FPS, ¿no? Porque obviamente Esto no es una 3090 Una 3060 La PlayStation 5 Debe tener una 2070 Super O una 2060 Super O sea Tampoco, ¿viste? Es potente Pero comparado con lo que hay hoy en día Se sigue quedando corta Como toda consola Como toda consola Es así Como están viendo Mais Morales Es recontraversátil Es lo que más me gusta El personaje Hace truquito Y miren, miren esta Esta es un espectáculo Se tira para arriba Cae así Y vos decís Se va a hacer mierda No, miren cómo se agarra Es un espectáculo Es increíble Las animaciones Que le han agregado Lo inmersivo Que se vuelve Y en este caso Sí es mejor Que el Spider-Man Remastered Los movimientos Es como que es más Fluido todo, ¿no? La ciudad es un espectáculo Acá la SCD Se nota que está trabajando bien ¿Tuvo tirones? Y al principio sí Después no No tuve tirones Pero la verdad es que La ciudad es un espectáculo Gráficamente Está excelente Para el tiempo Bueno, tuve que silenciar A la gente que habla Porque no me van a dejar hablar ¿No? Constantemente hay bardo En la ciudad Por algo le hice En la ciudad Que nunca duerme No por el bardo Pero sí más que nada Por la joda Y todo, ¿no? Este Muy villa Como hablo, ¿no? Un desastre Es lo que siempre soñaba, ¿no? Columpiarme En Spider-Man ¿No? Con 60 FPS Y dije No, me compro este pack Que es el Spider-Man Ultimate Y me saco Toda la ricota de encima Porque puedes estar No sé Media hora Dando vueltas Porque es tan fluido Y la música Acompaña muy bien Ya dicho Se da paso La música es excelente Media así Teenage La música Media trapera Por momentos Pero Pega, pega Con el personaje Para mí Pega bastante bien La música de combates O de la música Que ponen Al final Y al principio Del juego Son tremendas Te dan ganas Hasta de rapear No sé, ¿viste? Te dan ganas De mover la cabeza Miren la versatilidad Todo lo que puede hacer El loco Es un espectáculo Mike Morales Es como Mbappé Siendo Spider-Man ¿Viste? Hace lo que quiere El loco Mbappé Morales Kilian Morales Mirá Ahí va, bro Esa es un espectáculo Esa es un espectáculo Para Breakdance Mirá, bro ¡Wow! Qué bueno Está Qué juegazo Yo creo que más de uno Ahora tiene ganas De volver a jugar a esto No me digas que no Y al que no No lo jugó La verdad que se lo recomiendo Mucho A pesar de que Parece una expansión Es un juego Que dura bastante Así que yo lo tomo Como un juego independiente Si se pone a la altura Del de Playstation 4 Este sí se ve mejor Pero si lo comparamos Con el Remastered El Spider-Man Remastered Yo creo que el Spider-Man Remastered Se ve muchísimo mejor No al punto de decir Que es superior En todo sentido Pero sí se ve un poco mejor Por lo menos En las cinemáticas Creo que se ve mejor Y tal vez este En gesticulaciones Mejora un poco más Pero lo más importante Es el juego La jugabilidad Esta sería la ciudad Completa al 100% La detoné a la ciudad O sea La detoné Al otro Spider-Man También me lo volví a platinar Porque es un lujo Para mí Es un juegazo Acá estarían los trajes Traje deportivo Traje Este es el traje que nos dan Al principio Traje casero Este es uno de mis favoritos Traje asalto Alto Power Ranger Capucha Carmesí Este es otro de mis favoritos El traje animado Este es otro de mis favoritos también Traje de Miles Morales 2099 Para Este también es un espectáculo Para mí El traje clásico Alto Iron Man Este es re electrónico Alto DJ DJ Spider-Man DJ Morales El traje invierno Traje orgullo del barrio Orgullo de fuerte Apache Después tenemos este El del gato Obviamente uno de mis favoritos Este te lo dan Pero si jugás Una nueva partida Que lo voy a hacer más adelante Para platinar el juego Y después Tenemos este Vamos a intentar mostrar Los poderes que tiene Evo Morales ¿Dónde están los Los guachines? Mirá Lo que podemos hacer Es cargar la barra Bueno Ya empezamos a manquearla Típico cuando grabás Viste Mirá Puedo tirar un piñón De electricidad Ahí vemos la versatilidad En el combate Podemos tirar un golpe Opa Un golpe Para que le afecte A todos Me rompieron el orto Me puedo curar Como siempre Me siento El hombre El hombre que araña No el hombre araña Me están cagando Trompadas Y si Llenamos al máximo Pasaría esto Mirá 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 A la verga A todos Es increíble Los derrotás A todos De una Es como que le da Un electrochoque En el ano Y Los mata Viste Ah Los mataba Rasesino El hombre araña Tal vez está un poco caro Por lo que dura Y todo Pero Te lo venden también caro Y tarda en estar en oferta A un precio Asequible Porque Estamos hablando Del hombre araña Viste Se aprovechan de eso Es así No lo van a regalar Como otros juegos Porque saben Que es un personaje Vendible Muy popular Creo que es el personaje Más popular De la historia De los Héroes De los superhéroes El hombre que araña Es Incluso más famoso Que Batman Según unas estadísticas Dice que Hay más Más gente Detrás Del hombre araña Que Batman Pero bueno Los números No definen la calidad De De un video Ni de un Personaje Ni nada O sea Son gustos Y bueno Es un deleite Esto La historia Está decente Mira La historia Por más que es Algo corta Y lo que te lleva Mucho tiempo Son las misiones secundarias Entonces te dura Como casi 10 horas El juego Un poco más A veces Si lo querés Platinar Te dura un poco más Y la historia Está bastante bien No es una historia Épica Se podría decir Como lo fue Spider-Man Remastered Pero es una historia Que está bastante bien Yo creo que Con el paso del tiempo En el juego Te empieza a caer bien Por lo menos A mí me empezó a caer bien No es El que para mí Va a reemplazar A Peter Parker Porque Peter Parker Está en el corazón De todos Pero Es un personaje Que se está ganando Su lugar Y que Le hayan hecho Un juego Es simplemente Para que el juego No solamente se venda Sino también Para darle desarrollo Al personaje Y que lo podamos Conocer un poco más Antes de Antes de la salida Del 2 Entonces le da Más profundidad A la siguiente historia Y ya que está Es un vistazo De lo que puede hacer La Playstation 5 Y de que sí Puede haber mejoras Al lado de la Play 4 Básicamente Estamos jugando El juego En calidad Alta En la Play 5 Y en la Playstation 4 Calidad baja Calidad media Te diría Lo del DualSense No lo aprovecha Como me gustaría Pero en algunos casos Si se siente Esa sensación Que vos decís Esto es inexplicable ¿No? Muy poco Pero Se puede llegar a sentir Eso nunca lo hice Como Impresionante Quedó re bien Ahí me tendría Que haber roto Todo el traje El gato Tendría que estar Colgado en las ramas La historia Es buena Y el final Es épico El final Sí La verdad Que se ganó Mi reconocimiento Es el broche de oro Para este juego Un final épico Tremendo Con una batalla Final De escándalo Y la verdad Es que es una buena prueba Para decir Se viene una linda generación Yo creo que muchos juegos Se van a poder disfrutar A 4K 60 FPS Pero los triple A Triple A de peso La verdad que no No todos No todos Y más cuando pase el tiempo Un GTA 6 Un Red Dead Redemption 3 Un God of War 3 Se podría decir Si sale En Egipto ¿Por qué no? Un The Last of Us 3 Con el Unreal Engine 5 La verdad que pondría Para ir a la Playstation 5 Como los últimos juegos Exclusivos de Sony En la Playstation 4 De eso no tengan dudas Así que bueno Recontra recomendable Mi puntuación es Un 8 Un juego Más que agradable Esto es una locura Mirá Mirá dónde estoy Mirá qué forma De despedir el video Gente Después de esto Saco una foto Desde acá Una foto Para tener guardada Si te gusta jugar Por jugar Y más si te gusta Spider-Man Este es tu juego Así que espero Les haya gustado mucho Dejame en los comentarios Qué te pareció el video Qué te pareció el juego Si lo jugaste Ya sea en la Play 4 Play 5 No hay que discriminar Cada uno juega En lo que puede Y en el momento que puede Y cómo se da ¿No? Así que Un abrazo grande Nos vemos en la próxima Saluda guachín Saluda Ahí saluda Mirá Un abrazo Y hasta la próxima